A fin de mayo y hasta en junio Tarde siempre compartíamos En un auto íbamos Por el lado a la modia y estamos En un campo verde disfrutamos Nos sentamos y jugamos como amigos Cantamos algo que nos gustó Con bromas que nadie entendió Solo tú y yo Y apreciamos nuestro alrededor Y el cielo mirar Para siempre ver El mundo pasar Para siempre crear Nuestra realidad Para siempre ser dos Amigos Cada día más Paseábamos y hablábamos De sueños que queríamos cumplir Como escribir un libro O un barco O navegar Sería genial De todo le podía hablar De la chica que a mí me gustaba Y nunca me miró Viviendo tal felicidad No cambiaríamos más Cosas así Y apreciamos nuestro alrededor Disfrutamos la vista y más Y al cielo mirar Para siempre ver El mundo pasar Para siempre crear Nuestra realidad Para siempre los dos Los dos La luz encontrar Para siempre Y el sol brillará Para siempre Un sueño lograr Para siempre Los dos Amigos Cada día más Y ahí va Él Trepando a la libertad Por un campo amarillo Grita Trepa El árbol Junto a mí Ahí vamos Nos preguntamos ¿Qué tan alto Estaremos? Un pie Después del otro Una rama Tras otra Subo Hasta la cima Subo Más, más Arriba Y en mí El sol brillará Con la rama del árbol Me caí Tumbado estoy No siento mi brazo Logro mirar Y él me viene a buscar Me viene a buscar Y todo está Muy bien Y al cielo mirar Para siempre ver El mundo pasar Para siempre crear Nuestra realidad Para siempre los dos Los dos La luz encontrar Y el sol brillará Un sueño lograr Para siempre Los dos Amigos 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 Cada día Amigos 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 Amigos